Lonnie, Ricky Baker, yeah, yeah, yeah Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah A veces pone Vicky, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Sois como quiero verte, mami Cómo me quieres ver, suelta mi mamá, bebé Esta rumba está ten, ten, in the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten, ten, in the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Arriba esa actitud, pero el booty para abajo Como el eco y el video si me la encajo Baby, te conozco los atajos y es que conmigo se vuelve to' un relajo La baby no es poopy, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie, es como Gardel Me deja bien funky, me dice que tranqui Que después del party nos vamos a verla Baby no es poopy, aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie, es como Gardel Me deja bien funky, me dice que tranqui Que después del party nos vamos a verla No, 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 bebé Esta rumba está ten, 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 in the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten, 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 in the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Estoy ahí, y no te llamo' María, ay Es que perreamo' to' el día, cae Y tráete una amiga, cae, cae Que ya se me elfa, baila' mía, yeah Es que todas se latan De calle y musical, te canto dos remisas Soltamos tickets, y después estamos freaky, yeah A veces pone pique, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Solo es como quiero verte, ma' Y como me quieres ver Soltame una, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Si esa Barbie quiere su Ken Ey, ay, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su Ken Ah 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 the guitar Lo que